A pesar de la circular de la Procuraduría dirigida a las secretarías departamentales, distritales y municipales en Medellín, Itagüí y Bello, un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia asegura que en el Valle de Aburrá no existe el riesgo de enfermedades como dengue, chikungunya o zika. Esto se debe a la liberación de mosquitos que poseen la bacteria volvaquia, bacteria que contrarresta el dengue. Como ya la gran mayoría de los mosquitos en estas tres ciudades tienen volvaquia, el número de casos de dengue disminuyó, ostensiblemente es una gran diferencia con lo que pasa en el resto del país. Llevamos dos años de lluvias que es el momento para que se críen los mosquitos, aquí también ha llovido mucho en el Valle de Aburrá, en las otras partes hay epidemias y en el Valle de Aburrá a pesar de la lluvia el dengue está controlado. El dengue clásico genera fiebre, en un nivel más agudo crecimiento del hígado y el dengue grave genera grandes sangrados, este último ocasiona mayor mortalidad. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, este año el dengue ha causado 189 muertes en el país. El mosquito infectado por dengue pica solo en las noches, hasta cuatro personas y vive en los espacios de agua limpia o de agua lluvia. Es un resultado de área metropolitana Itagüí, Medellín y Bello, demasiado interesante, aporta la salud pública, el costo, la inversión, tiene un retorno en vidas y en salud importantísimo. Hoy por ejemplo no hay la situación grave de dengue que hay en otras zonas del país, producto de esta investigación que nos acababa de compartir el doctor Iván Vélez. Si usted visitó una ciudad que ronda los 2.300 metros sobre el nivel del mar o menos y tiene dolor abdominal agudo, cefalea, vómitos, dolor de huesos, erupciones cutáneas y sangrados, consulte a su médico, pues puede estar presentando síntomas de dengue.